Breves del espectáculo. Ángel Aguilar tiene una hermana mayor que es preciosa, se llama Annelis, conócela. Hola, les comento que Ángel Aguilar se ha convertido en todo un fenómeno juvenil gracias a su talento y belleza, y a diferencia de su hermana Annelis, ella sí eligió seguir los pasos de su famoso padre, Pepe Aguilar. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿por qué la hermana mayor de Ángela no se muestra ante los medios con tanta apertura como su hermana? Como lo explica la misma Ángela, su hermana mayor no se esconde, simplemente ella no eligió una vida artística, pues le interesa más ser manager. En una entrevista que la cantante dio a los medios, le preguntaron si planeaba hacer algún dueto con su hermana. Ángela aseguró que Annelis no está interesada en cantar profesionalmente. Y es que, a pesar de que Annelis tiene una hermosa voz, la cual ha presumido un par de veces al lado de su papá, ella más bien quiere enfocarse al manejo de artistas, por lo que no debería sorprender que un día tome el lugar de Pepe Aguilar como manager de su hermana menor. Por su parte, Annelis Aguilar es la hermana que poco a poco ha logrado obtener la atención de los seguidores de Ángela en las redes sociales. Y algo que ha sorprendido a muchos que no la conocían es que, en días recientes, ha sido señalada como una de las mujeres clave de la moda juvenil en México. A sus 20 años, la hija mayor de Pepe Aguilar ha logrado conquistar los corazones, después de modelar con un atuendo en color blanco que acompañó con flores secas alrededor, lo que la hizo ver más espectacular. En esa ocasión, la joven que siempre está a la moda logró sacarle un suspiro a más de uno, luego de mostrarse con ese hermoso vestido blanco. Annelis publicó esta fotografía en su perfil de Instagram, con la que se ganó miles de seguidores más. De hecho, mostró una serie de fotografías en donde hace gala de su belleza. De inmediato, sus seguidores, así como nuevos fans, mostraron su gusto por la fotografía que alcanzó más de 28 mil likes en poco tiempo. Incluso algunos aseguraron que le robó la atención a su hermana Ángela, algo que es muy difícil, ya que la joven cantante es un fenómeno de las redes sociales. Y es que Ángela Aguilar ya era conocida y tenía éxito como cantante a pesar de ser muy joven, pero se catapultó al infinito y más allá después de la colaboración que tuvo con el cantante de Regional Mexicano, Cristian Nodal, con el tema Dime Cómo Quieres, que ya superó las 100 millones de reproducciones en tan solo unas semanas de su estreno. Definitivamente no es mala competencia, pero tengo que hacerte una pregunta. ¿Quién te gusta más, Ángela Aguilar o su hermana Annelis? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.